Efraín Ureña conquistó el fin de semana el título en las 64 libras y ahora va para el torneo continental de boxeo que se va a realizar en el país y donde tendrá el chance de mostrarse entre los mejores pugilistas. Para este joven generaleño la pelea fue muy dura y tuvo que sacar lo mejor de su repertorio para lograr la victoria. Pérez Celedón sigue demostrando que el boxeo pasa por su mejor momento.